En primer lugar, y por ello consideramos que no son las medidas que se deberían haber... ¡Uy, va! Perdón. En segundo lugar, supone un grave recorte de derechos laborales para la ciudadanía en general y sobre todo para los jóvenes, porque las principales medidas que va a tomar va a ser precarizar aún más el empleo juvenil y porque creemos que estas no son el tipo de medidas que estamos abogando y pidiendo a los jóvenes a día de hoy con la situación de desempleo y de precariedad en la que estamos sumidos y en la que vivimos. Gracias a todos y todas por venir y bueno, animaros a que estéis también apoyándonos el día 29. Muchas gracias.